Ahí hay una situación bastante interesante, Nico. Cuando vos mirás el nivel de conflicto que tiene la Argentina en medio de esta crisis, la verdad, para lo que es la Argentina, está todo bastante calmo. Sí, sí. Por supuesto tenés quilombos todos lados, pero es la Argentina, ¿no? Siempre uno espera que haya más de esperote, un año electoral. Sí, decenas de miles, ¿no? De piquetes, siempre se cuentan por año. No, esta vez no. ¿Por qué? En parte porque hay miedo a perder el laburo. La gente tiende a no hacer mucho conflicto. Hacés un paro, hay empresas que tienen que supender gente, te dicen fantástico. Claro. Es bueno, era el miedo de la CGT, ¿no? ¿Hasta dónde jugamos con la crisis? Claro. Nos acercamos más al abismo. Pero lo más interesante, Nico, es que cuando uno compara esta crisis con la del 2001, es incomparable, era mucho peor aquello, o los 89, la hiper, hoy tenés una enorme cantidad de gente que recibe algo del Estado. Claro. Jubilaciones, planes sociales, son 20 millones de cheques que salen de las arcas públicas todos los meses. Es muchísimo. Nunca hubo esto. La mitad de la Argentina. Bueno, entonces, eso de alguna manera es una especie de amortiguador, no te alcanza para tener un ingreso razonable, no estoy diciendo eso, pero es un poquito de plata. Claro. Que antes no existía, y me parece que eso calma un poquitito la conflictividad. Con lo cual, en lo político, tiene este un efecto casi catártico. Hablás con dirigentes sindicales y te dicen, dejame hacer un poco de quilombo que esto calma. Sí, sí, tal cual. Pero dicen abiertamente. Sí, la excusa de las bases, ¿no? Por esto que agarramos a las bases. Es en parte bastante cierto. El tipo tiene un poquito de tela para cortar. Hay una pelea de fondo y es que el gobierno se atrasó en el pago de la guita de las obras sociales. De la superintendencia de servicios de salud. Sí. Eso explica un poquitito también el paro. ¿Una vez algún gobierno va a regularizar esos miles de millones de pesos que se le deben a las obras sociales? Bueno, este gobierno se puso al día en un momento y se atrasó después, ¿no? Sí. O sea, no se atrasó solamente unas obras sociales, hay que decirlo, ¿no? Sí, sí. Se han postergado otras cosas en el contexto de la crisis fiscal. Pero la verdad que me parece que ahí hay todo un manejo... Esguita de las obras sociales. Sí, sí, exactamente. Sí, de los sindicatos y de los trabajadores. Claro. También hay un conflicto real, ¿no? Hay 30% de pobreza. No, por supuesto. Hay mucha complejidad laboral. Entonces ya, no, no, a ver, es más del 30%, hay una informalidad que es enorme. Vos decís, la economía informal, un paro, ¿qué hace? El quítico que no está por convenio, ¿viste? Tiene que elaborar y si no, el paro lo jode también a él, ¿no? Claro, por eso es fundamental el tema del transporte, ¿no? Si mañana no hay transporte público es... Claro, obvio. Pero en el fondo cuando vos mirás el problema social en Argentina, ¿lo resuelve un paro? No. No. ¿El paro es una protesta legítima? Sí, es un derecho constitucional. Con lo que tenés ahí, en los datos pone de manifiesto que la sociedad está dividida, y que en el fondo, la verdad, acá faltan políticas que permitan responder esto en el largo plazo. De eso no se discute. De eso no se discute.